No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Sea de nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Si algún día no te tengo Lo más grande será Lo más pequeño Pasearé un cielo Sin estrellas Si tú no estás aquí No sé 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 No sé